Que troncito a mi racita youtubera, bienvenidos a esto, que son mis impresiones sobre la conferencia de Nintendo Yo sé que es un poco tarde para este video, pero bueno racita, hasta ahorita tuvimos la oportunidad de poder hacer este video Bueno raza, una de las cosas, vamos a ir conforme mis apuntes, no nos vamos a ir en orden Que me llamó muchísimo la atención, fue esto de Amiibo Esta función nueva que Nintendo quiere poner, que ya habían dicho que esa función iba a tener la Gamepad ¿Recuerdan? El cuadrito que tenemos aquí en la parte de abajo, en tu Gamepad En la cual vas a poner ese personaje como, este personaje que pone ya sea Mario, ya sea Donkey Kong Ya sea cualquiera de todos estos personajes para que tome vida en el juego Eso lo van a estar usando en Super Smash Bros. para Wii U y 3DS Esa función parece bastante interesante No sé si lo quieran hacer un poquito competencia a lo que es el Disney Ay no recuerdo estos personajes de Disney que es la misma función Pero bueno parece muy buena la idea Otro de los juegos que me llamó la atención fue Splatoon Splatoon raza, parece ser como peleas ¿no? Con pistolas de pintura en la cual vas tirando la pintura en el piso y la puedes usar a tu favor Claro que la pintura del enemigo está en contra tuya, te hace más lento Te conviertes en este calamar que puedes ir abajo, te puedes esconder en la pintura Se me hace muy genial, se me hacía falta que un juego de ese tipo hubiera para la Wii U Me imagino que ese va a ser un muy muy buen lanzamiento para la consola Por desgracia, Splatoon está anunciado para el 2015 No se sabe, 2015 es todavía un año Todavía nos queda medio año de este y todavía no sabemos para cuándo el 2015 También anunciaron Lo que vimos fue lo maravilloso y lo hermoso que se ve The Legend of Zelda para el Wii U Wow raza, se supone que es un open world Se ve hermoso Realmente no puedo, se los voy a decir sinceramente Me vale un camote el poder gráfico que tenga las consolas Next Gen Pero esto se miraba hermoso Si de esa manera se va a ver en la Wii U Estoy muy satisfecho Se ve impresionantemente bien No puedo esperar raza para poder jugar ese juego en la Wii U Está muy bien Yo creo que nada parecido había visto Se ve impresionante Es algo que hay que esperar hasta el 2015 Por desgracia, así es raza Vamos a esperar hasta el 2015 Otro de los juegos también que anunciaron fue El juego nuevo de Kirby Un juego completamente nuevo de Kirby A lo que pude yo notar No sé si esté mal Es que Kirby, el personaje se mueve solo con una moción Y tú lo vas ayudándolo con estas herramientas o estas líneas Para ir pasando el stage, el nivel No sé, no estoy muy seguro Eso fue lo que yo alcancé a notar con lo que mostraron Pero también vamos a tener que esperar hasta el 2015 Otro de los juegos que hay que esperar hasta el 2015 Es Super Smash Brothers Bueno, no hasta el 2015 Hasta finales de este año Para disfrutarlo Con sus imágenes Y presentaron Una reina nueva Que sale en Kid Icarus Princesa o hada No sé qué madre sea No soy muy familiarizado con la historia de Kid Icarus Tengo el juego para 3DS Lo voy a jugar Para ver cómo está ese Pero nos presentaron eso Aparte de que nos presentaron Por ahí estuvieron presentando un nuevo Star Fox Creo que lo vamos a estar esperando hasta el 2015 también En sí Este fue lo que más me llamó la atención a mí Ahora vamos Nintendo Lo voy a hablar en general con lo que pasó en las otras dos conferencias Es que me encantó Que creó el hype Oh Estaba perdiendo aquí en mis anotaciones Un juego más El creador de niveles De Super Mario Van a decir Qué ñoño Pero no raza Yo Al menos yo Cuando yo lo jugué O en Nintendo original No se los miento Y me van a decir Qué inert O qué ñoño O lo que me vale Me vale camote Yo me acuerdo haber hecho Cuando estaba en el auge En mi hype del Super Mario En aquellos entonces En el Nintendo original El primer Mario Hacía mis niveles En un cuaderno De cuadrícula En la escuela Y dibujaba Y dibujaba el nivel Y las pinches Las crucecitas de fuego Como todo un nivel completo Dije No manches Está genial O sea En cuanto lo vi Yo dije Me llegó a mi cabeza Pum Yo hacía eso Pero yo lo hacía Con un cuaderno Y lo dibujaba Con los mismos cuadritos De Mi cuaderno De cuadrícula Pum 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 Iba haciendo mis cuadritos Y salían perfectos Dije No Eso está genial Y la opción Que lo vas a poner a hacer En su vista Old Fashion Y la nueva Está aún Genial No puedo esperar Para cuando salga eso No Yo no vi Al menos que puse atención Yo no vi La fecha de salida de eso No sé si Durante la E3 La van a soltar Pero eso estuvo Muy genial Pero en fin Vamos a A dar mi veredicto Me encantó Me encantó Lo que Nintendo Trajo a la mesa Son juegos Que vamos a tener Que esperar Un buen rato Para mí A mi parecer Parece ser Que el 2015 Es el año de Nintendo Y el 2014 Nos la vamos a pelar Con aguantarnos A los 2 3 cositas O hasta finales de año Para poder jugar Super Smash Brothers Que yo creo que De ahí es donde Vamos a arrancar Otro de los juegos También que me estaba Brincando Es Yoshi Raza Este personaje Es así Bien tejiditos Con las gráficas Bien perronas Ya hemos tenido Uno de ese tipo Pero se me hizo Muy bien Se me hizo Como que de esos De Pero estaba Chingón Hasta eso Perdónenme si me estuve Brincando A ver cosas A lo mejor me las estoy Viendo en mis anotaciones Pero Valió mucho la pena La espera La única jeja Que tuve Es que Voy a ser sincero Siento yo que Nintendo Se está haciendo Muy huevón Para hacer las conferencias De prensa Porque Básicamente Lo único que hicieron Fue Hay que grabar Como lo que hacemos Con el Nintendo Direct Grabamos la conferencia Y Abrimos un teatro Como si fuera cine Pasamos el video Y vámonos Y listo Es lo único que no me gustó A comparación De otras Conferencias pasadas Bueno la pasada Hicieron lo mismo O si no recuerdo No la pasada No hicieron Hicieron la conferencia Así como Nintendo Direct Por internet Y esta vez lo hicieron Pero pues de todas maneras Mejor no lo hubieran hecho Sinceramente Mejor lo hubieran agarrado Hubieran hecho Por internet Lo que hicieron La vez pasada Van dos años Que al menos Me han defraudado Con las conferencias Que no han sido Conferencias Conferencias Pero Y hay malos juegos No me decepcionaron Y me entró El hype Hermoso Con Zelda Que no puedo esperar Para jugar ese juego Va a estar Super super bien Pero le doy un 10 Estuvo muy bien Y pues bueno Veremos que más Noticias podemos traer Durante estos días De E3 Y bueno Racita Espero estén al pendiente Y nos vemos En los siguientes gameplay ¡Gracias!